Hola, en este vídeo te mostraré las 5 ciudades de Europa que debes visitar. ¿Están listos para descubrir qué ver en Roma y por qué es un destino que no pueden perderse? Vamos allá. Roma, con sus calles adoquinadas y sus monumentos imponentes, es un museo al aire libre que te transporta a través del tiempo. Desde la grandeza del Coliseo hasta la majestuosidad de la Basílica de San Pedro, cada rincón de esta ciudad respira historia y cultura. Pero, espera, antes de sumergirnos más en esta maravilla, ¿sabían que Roma tiene más de 2.700 años de antigüedad? Eso la convierte en una de las ciudades más antiguas y fascinantes del mundo. Coliseo. Bienvenidos al epicentro de la grandiosidad y la historia romana, el Coliseo. Este imponente anfiteatro es una maravilla arquitectónica que ha resistido el paso de los siglos y ha sido testigo de innumerables eventos que han dejado una huella indeleble en la historia. Construido en el año 80 d.C. por el emperador Vespasiano, el Coliseo es una obra maestra de ingeniería que podía albergar a más de 50.000 espectadores. Cada detalle arquitectónico, desde sus arcos hasta sus columnas, cuenta una historia de la habilidad y la visión de los constructores romanos. Adentrémonos en su interior, donde el rugido de la multitud y los ecos de la historia aún resuenan. Este anfiteatro no sólo fue el escenario de batallas épicas de gladiadores, sino también de representaciones teatrales y eventos públicos. Imaginen el bullicio de la multitud, la emoción en el aire y la magnitud de las representaciones que tuvieron lugar aquí. Pero hay más de lo que parece. Bajo la arena, en los subterráneos, se encuentra una red de pasillos y habitaciones donde los gladiadores esperaban su destino. Esta área, conocida como la arena, es un testimonio sombrío pero fascinante de la vida en la antigua Roma. El Coliseo también revela su encanto único cuando cae la noche. Iluminado por luces estratégicamente ubicadas, el anfiteatro se transforma en un espectáculo visual. Este es el momento perfecto para contemplar su grandeza desde el exterior y reflexionar sobre la historia que se desarrolló dentro de sus muros. Aunque el tiempo y los elementos han dejado su marca, el Coliseo ha sido objeto de esfuerzos de restauración continua para preservar su esplendor. Cada gripe y cada piedra desgastada cuentan una historia, y el hecho de que podamos estar parados aquí hoy es un testimonio de la perseverancia y la importancia de conservar nuestro patrimonio cultural. Justo al lado, el foro romano, el epicentro de la vida pública en la antigua Roma. Pasear por estas ruinas es como dar un paso atrás en el tiempo, donde templos, arcos triunfales y columnatas cuentan la historia de la civilización romana. Ahora, giremos nuestra atención hacia una estructura monumental que domina el horizonte de Roma, el monumento a Víctor Manuel II, también conocido como altar de la patria. Este imponente monumento es un homenaje al primer rey de Italia unificada y una joya arquitectónica que rinde tributo a la historia y la identidad nacional italiana. Ubicado en la Piazza Venecia, el monumento a Víctor Manuel II es difícil de pasar por alto. Con su imponente estructura de mármol blanco y columnas corintias, este monumento se destaca como un símbolo de la unidad italiana. La arquitectura neorrenacentista y neobarroca del monumento es una expresión de grandeza y esplendor. Sus escalinatas, columnas y estatuas evocan una sensación de majestuosidad, creando un monumento que no sólo celebra la figura del rey, sino también la grandiosa empresa de la unificación italiana. Fontana di Trevi Ahora, viajeros, déjenme guiarlos hacia uno de los tesoros más emblemáticos de Roma, la Fontana di Trevi. Esta obra maestra barroca no es sólo una fuente, es un espectáculo de arte y mitología que ha cautivado a visitantes durante siglos. Imponente y majestuosa, la Fontana di Trevi se alza en el cruce de tres calles, marcando el punto de encuentro de antiguos caminos acueductos. Desde que fue terminada en el siglo XVIII, se ha convertido en una de las fuentes más famosas del mundo. Lo primero que notarán son las esculturas impresionantes que adornan la fuente. En el centro, el dios del océano, Neptuno, emerge majestuosamente en un carro tirado por caballos marinos. A su lado, dos tritones simbolizan el tumulto y la calma de las aguas. Cada detalle de estas esculturas es una obra maestra en sí misma, mostrando la habilidad artística y la atención al detalle que caracteriza al barroco. Pero la Fontana di Trevi no es sólo una exhibición de arte. Aquí, la tradición se entrelaza con la belleza. Según la leyenda, arrojar una moneda a la fuente asegura el regreso a Roma. Pero no se detengan ahí, si buscan el amor eterno, arrojen una segunda moneda. Y, por último, si desean casarse pronto, arrojen una tercera. Así que asegúrense de tener algunas monedas a la mano cuando visiten. Vaticano. Un enclave sagrado y cultural que ha sido el corazón espiritual de la cristiandad durante siglos, el Vaticano. Este pequeño estado independiente dentro de la ciudad de Roma es el hogar del Papa, así como un tesoro de arte y arquitectura que no tiene parangón. La entrada principal al Vaticano es a través de la majestuosa Plaza de San Pedro. Diseñada por Gian Lorenzo Bernini, esta plaza está rodeada por una columnata que abraza a los visitantes, creando una sensación de bienvenida y majestuosidad a la vez. En el centro, el obelisco egipcio y la imponente Basílica de San Pedro completan la composición, dejando a los visitantes sin aliento. La Basílica de San Pedro es una maravilla arquitectónica y artística por derecho propio. Con su cúpula diseñada por Miguel Ángel, la Basílica es un homenaje a la grandeza de la arquitectura renacentista. Cada rincón de este lugar sagrado cuenta una historia, ya sea a través de sus impresionantes frescos, esculturas o reliquias históricas. Y no podemos hablar del Vaticano sin mencionar la incomparable Capilla Sistina. Pintada por maestros como Miguel Ángel, Ticelli y Parugino, el techo y las paredes de la capilla son un lienzo que narra la historia del Génesis y otras narrativas bíblicas. El fresco más conocido, la creación de Adán, es un ícono del arte renacentista. Los museos vaticanos, un vasto complejo de galerías y salas, albergan invaluables tesoros artísticos de la humanidad. Desde esculturas antiguas hasta pinturas renacentistas, cada paso en estos museos es una lección de historia del arte. Y, por supuesto, no podemos olvidar la pintoresca Guardia Suiza, la fuerza militar más antigua del mundo, que desde el siglo XVI protege al Papa y al Vaticano con su colorido uniforme y disciplina férrea. Plaza de España. Pero la belleza de Roma no se limita a su historia antigua. La Plaza de España y la Escalinata de Trinidad de Imonti ofrecen una vista panorámica que quita el aliento, especialmente al atardecer. Si te está gustando el vídeo no te olvides de suscribirte, dar un like y comentarnos qué piensas de Roma. Villa Borghese. Oasis en el centro de la ciudad escapa del brillicio urbano en los exuberantes jardines de Villa Borghese. Este extenso parque ofrece un respiro tranquilo con lagos, fuentes y hermosos senderos. Visita la Galería Borghese, que alberga una impresionante colección de arte, que incluye esculturas de Bernini y pinturas de Caravaggio. Panteón. Y, por supuesto, el Panteón, un tributo arquitectónico a la grandeza romana. La cúpula perfecta y el óculo en el techo crean una conexión única con el cielo. Es un lugar donde la ingeniería y la estética se encuentran en armonía. Piazza Navona. Ahora, dirijámonos a la Piazza Navona, una de las plazas más famosas de Roma. Esta joya arquitectónica es un espectáculo para la vista, con tres impresionantes fuentes que dominan la escena. La fontana de I4 Fiumi, diseñada por Gian Lorenzo Bernini, es especialmente asombrosa. Cada figura representa uno de los grandes ríos del mundo conocido en ese momento, creando una obra maestra que combina el arte con la historia. La Piazza Navona también es conocida por su animado ambiente. Durante el día, encontrarán artistas callejeros mostrando su talento, desde músicos hasta pintores. Y cuando cae la noche, los cafés al aire libre iluminan la plaza, creando un escenario perfecto para relajarse y disfrutar de la esencia vibrante de la vida romana. Trastévere. No lejos de la Piazza Navona, cruzando el río, se encuentra la encantadora iglesia de Santa María en Trastévere. Fundada en el siglo III, esta iglesia destaca por su fachada impresionante y su interior lleno de arte sacro. Es un rincón tranquilo en medio de la vitalidad de Trastévere, ofreciendo una experiencia espiritual y artística en un entorno pintoresco. Comencemos por Trastévere, un barrio pintoresco que parece haberse detenido en el tiempo. Sus calles empedradas, fachadas coloridas y pequeñas plazas crean una atmósfera bohemia y acogedora. Este es el lugar perfecto para perderse, alejarse de las multitudes y sumergirse en la vida cotidiana romana. Además, encontrarán tratorías auténticas que sirven delicias culinarias locales. No se olviden de probar la pasta Cacio e Pepe en uno de sus encantadores restaurantes. Datos curiosos de Roma. Aquí hay un dato curioso para ustedes, ¿sabían que la fecha de fundación de Roma, según la leyenda, es el 21 de abril del año 753 a.C.? Sí, más de 2700 años de historia en cada esquina. Además, Roma alberga más de 900 iglesias, cada una con su propia historia única. Es como sumergirse en un libro de historia viviente. Razones para visitar Roma. Ahora, hablemos de por qué deberían hacer las maletas y visitar esta joya del Mediterráneo. Más allá de sus monumentos, Roma ofrece una experiencia completa. Desde perderse en sus encantadoras calles hasta deleitarse con la auténtica pasta y pizza italiana, cada momento aquí es un regalo para los sentidos. Además, la calidez de su gente y la vibrante vida nocturna hacen que Roma sea única en su clase. Es más que una ciudad, es una experiencia inolvidable. Esta lista de los mejores lugares que ver en París, te ayudará a preparar tu viaje y no perderte nada importante de una de las ciudades más bonitas del mundo. Plaza de Trequedero. Llegar a primera hora de la mañana en metro, bus o andando a la plaza de Trequedero, para tener las mejores vistas de la Torre Eiffel, es una de las mejores cosas que hacer en París. Si llegas bien temprano puedes dar un agradable paseo sin mucha gente por los jardines de Trequedero, un conjunto de espacios verdes, estanques y fuentes decoradas con esculturas como la famosa del, Toro y Gamo, que bajan del palacio de Chalet y llegan al puente de Hena sobre el río Sena. Torre Eiffel, uno de los lugares que ver en París. La Torre Eiffel fue creada para la Exposición Universal de París del año 1889 y aunque no gustó en un principio a los parisinos por su diseño, con el paso del tiempo se ha convertido en el símbolo más importante que ver en París y en el monumento más visitado del mundo con más de 7 millones de personas al año. Para subir a la zona más alta de esta estructura de hierro de 300 metros de altura, construida por el famoso ingeniero Gust de Eiffel, te recomendamos utilizar el ascensor antes que la escalera de 1.665 escalones sin olvidar que a diferencia de la escalera, en los ascensores se forman interminables colas, que te puedes ahorrar reservando esta entrada a la segunda planta o esta a la tercera. Arco del Triunfo, uno de los lugares que visitar en París. El Arco de Triunfo, construido entre 1806 y 1836 por Napoleón para recordar su gran victoria en la batalla de Austerlitz, es el más famoso del mundo y otros de los lugares turísticos que ver en París. Con 50 metros de alto por 45 de ancho, e inspirado en el Arco de Tito de Roma, está situado en una de las rotondas más grandes del mundo, por lo que tendrás que acceder por un paso subterráneo, para una vez delante, ver la conmovedora tumba al soldado desconocido de la Primera Guerra Mundial. Además de ser un símbolo de París y de toda Francia, este Arco de Triunfo es uno de los mejores miradores de París con unas excelentes vistas a la rana venida de los Campos Elíseos. Campos Elíseos. Los Campos Elíseos, una amplia avenida de dos kilómetros que unen la Plaza de la Concordia con el Arco del Triunfo, es otro de los lugares que visitar en París más famosos, en el que podrás ver los innumerables escaparates de tiendas lujosas, restaurantes internacionales y grandes edificios históricos como el Petit y el Gran Pelé. Al final del paseo llegarás a la Plaza de la Concordia, en la que durante la Revolución Francesa fueron ejecutadas mediante la guillotina más de mil personas y en la que en la actualidad se puede ver un obelisco egipcio de más de 3.000 años de antigüedad. Place Vandoum. La Place Vandoum, que tiene en el centro por la impresionante columna Vandoum, levantada por Napoleón en 1810 imitando la columna Trajana de Roma, es nuestra plaza favorita que ver en París. Rodeada de edificios históricos que albergan algunos de los hoteles más caros de París como el Riz o el Vandoum, se han instalado lujosas tiendas de moda como Viori Channel, y sobre todo de alta joyería y relojería como Cartier. Jardines de las Tullerías. Pasada la Plaza de la Concordia se encuentran los magníficos jardines de estilo florentino de las Tullerías, creados por Catalina de Médicis, a partir de 1564, como Jardín del Palacio de las Tullerías. Merece la pena pasear por la avenida central, decorada con árboles, estatuas, fuentes y estanques, hasta llegar al Arco de Triunfo de Carrusel, construido por orden de Napoleón aunque para nosotros lo mejor del jardín es comprar un helado o un crepen alguno de sus puestos y sentarte en sus cómodos sillas situadas alrededor de los dos estanques. El Louvre. El Louvre, el museo más famoso y visitado del mundo, es otro de los lugares que visitar en París imprescindibles. Inaugurado a finales del siglo XVIII, en este enorme espacio situado en el Palacio del Louvre se encuentran algunas de las obras maestras más importantes de la historia como la Gioconda de Leonardo da Vinci, la Venus de Milo o el Escriba sentado del Antiguo Egipto. Además de su increíble estructura, en 1989 se construyó una pirámide de cristal en el centro de la plaza, que actúa como entrada, y que merece la pena ver de noche iluminada. Una imagen que estamos seguros, te quedará para siempre en la memoria. Para hacer la visita, si no eres un gran amante del arte puedes completar el recorrido del museo en unas tres horas. Si vas a visitar bastantes atracciones turísticas de la ciudad te resultará rentable comprar el Paris Pass, que permite el acceso gratuito a más de 60 puntos de interés de París como este museo. Si te está gustando el vídeo no olvides suscribirte y dar un like y dejar un comentario con cualquier duda. Río Sena. El río Sena, que atraviesa la ciudad formando algunas islas como la Ile de la Cité y la Le Saint-Louis, se ha convertido en otro de las puntos de interés que ver en París por donde podrás pasear durante el atardecer desde la Catedral de Notre-Dame hasta la Torre Eiffel bordeando el río para disfrutar de uno de los paseos más románticos del mundo. Durante el trayecto cruzarás varios de los puentes más bonitos de la ciudad como el Puente Nuevo, el Puente de las Almas, el Puente de Alejandro III y el Puente de las Artes, que tiene buenas vistas la L de la Cité, aunque nuestro favorito es Le Pont Nouveau de finales del siglo XVI, que es el más antiguo y une la L de la Cité con la ciudad. Según nuestra experiencia, la mejor forma de recorrer el río y ver la ciudad iluminada es reservar este paseo en barco por el Sena o este crucero con Sena gourmet, situados ambos entre los mejores tours en París. La Saint-Chapelle es nuestra iglesia favorita que ver en París y una de las más bonitas del mundo. De estilo gótico y situada en la preciosa L de la Cité, se construyó entre 1241 y 1248 para guardar varias reliquias como la corona de espinas, parte de la cruz, el hierro de la lanza y la esponja del martirio de Jesucristo y lo que más destaca del interior es su carencia de paredes, que realza sus impresionantes vidrieras de la capilla superior, donde te quedarás sin palabras frente a tanta belleza. La capilla inferior es más sobria y tiene un fresco de la Anunciación del Décimo Tercer, considerado el mural más antiguo de la ciudad. Barrio de Muntmartre. Muntmartre es nuestro barrio favorito de la ciudad junto al Émerat, que es otro de los lugares que visitar en París imprescindibles. Aunque a día de hoy es muy turístico, podemos decir que todavía conserva cierto aire bohemio de antaño cuando vivían pintores como Picasso o Van Gogh y que además es el lugar perfecto para pasear por sus bonitas calles y edificios, dedicando especial atención a la Place du Tetris, llena de artistas pintando o vendiendo sus cuadros, además de visitar la Basílica del Sagrado Corazón, uno de los lugares que ver en París más bonitos. Esta iglesia, que se construyó entre 1875 y 1914, destaca por su fachada blanca, la mezcla de arquitectura romana y bizantina y por sus escaleras, donde podrás vivir una de las mejores experiencias en París. Disfrutar de un atardecer inolvidable, con unas magníficas vistas de la ciudad. Catedral de Notre Dame. La Catedral de Notre Dame, construida entre 1163 y 1345, es una de las catedrales góticas más antiguas y bonitas del mundo. Lamentablemente, en la actualidad, a consecuencia del trágico incendio del 15 de abril de 2019, el edificio sufrió graves daños, y actualmente sólo se puede ver su magnífico exterior en la que destaca la fachada occidental y las dos torres. Sobre las puertas de la fachada, se encuentran 28 estatuas que representan a los reyes de Judea e Israel. Ayuntamiento de París. Inscrito en los monumentos históricos, el Ayuntamiento Hotel de Ville, sede de la municipalidad parisina desde 1357, es otro de los edificios más bonitos que ver en París. A nosotros nos encanta sentarnos en la Place de L Hotel de Ville adornada con estatuas de bronce para observar su magnífico ambiente y la imponente fachada neorrenacentista. A pocos metros del ayuntamiento se encuentra otro monumento histórico, la Torre Saint-Jacques, situada en un coqueto jardín y de estilo gótico flamígera. Esta torre campanario de 52 metros de altura es lo único que da de la antigua iglesia del siglo XVI de Saint-Jacques de la Voucherie, que fue demolida en 1797, durante la Revolución Francesa, y durante el verano se permite la subida para disfrutar de una panorámica de 360 grados del centro de París. Les Salses. Desde la Torre de Saint-Jacques puedes empezar una ruta por el barrio de Les Salses que gira alrededor del centro Pompidou y es otro de nuestros lugares que visitar en París imprescindibles. Vecino de Le Mare, este barrio te permite dar un viaje por diferentes países gracias a su multiculturalidad pasando por diferentes rincones e edificios con historia como la Bolsa de Comercio, el Jardín Nelson Mandela y la Iglesia de San Eustaquio. Una de nuestras zonas favoritas es la Rue Montorreil, repleta de comercios y terrazas donde tomar algo, y el restaurante Au Pail de Cochon, donde puedes probar diferentes platos típicos franceses como la sopa de cebolla, el Fouai los Skrgos, caracoles. Para terminar la ruta nada mejor que ver la original Fuentes Travinsky y entrar en el Centro Nacional de Arte y Cultura George Pompidou, que destaca por su original diseño exterior con tubos de colores en la fachada y por su valiosa colección de arte moderno con obras de De Picasso, Kandinsky, Matisse o Miró. Jardines de Luxemburgo Los Jardines de Luxemburgo son uno de los espacios verdes más bonitos que ver en París además de un lugar perfecto para desconectar del ajetreo de la ciudad. Situados frente al Palacio de Luxemburgo, cerca del Barrio Latino, es un lugar muy popular para los parisinos donde vienen a hacer picnic, escuchar conciertos gratuitos o simplemente charlar con amigos tumbados en el césped, sobre todo cuando hace buen tiempo. En estos jardines con un gran estanque central también encontrarás varias esculturas a las que merece la pena dedicar unos minutos, entre todo tipo de plantas y árboles. Uno de sus lugares con más encantó historia, es la Fuente Médici que se remonta a los inicios de siglo XVII cuando la Reina María de Médici los mandó construir recreando el jardín de Bóboli de su Florencia natal. Barrio Latino de París Si quieres salir por la noche a cenar o tomar una copa no puedes dejar de pasarte por el Barrio Latino, situado al sur de la isla de la Cité, un barrio en el que en sus animadas y concurridas calles como la Rue Uchef, encontrarás una gran variedad de restaurantes con terrazas y carteles mostrando precios bastante más baratos que el resto de París. En el barrio además de disfrutar del ambiente, puedes dedicar tiempo a ver la plaza y la Fuente de Saint Michel, visitar la iglesia de Saint-Sulpice que tiene unos preciosos frescos de Delecroy y apareció en la película, El Código da Vinci, o entrar en la preciosa librería de Shakespeare y CEO aunque el monumento más destacado del barrio es el Panteón de París, donde descansan en su interior los restos de personajes ilustres de Francia como Voltaire, Víctor Hugo, Marie Curie, Louis Brailleau, Alejandro Dumas, entre otros. Los Inválidos El Palacio Nacional de los Inválidos es uno de los monumentos más icónicos e históricos que ver en París, al albergar en su interior la tumba de Napoleón Bonaparte. De estilo barroco, este inmenso complejo se construyó a finales del XVII como residencia para los veteranos de guerra que no tenían hogar y actualmente además del mausoleo de Napoleón y algunas tumbas de sus mariscales, puedes visitar el Museo del Ejército, situado entre los mejores de su temática, y la Catedral de Saint-Louis. Esto es así ya que antaño, para que no se mezclaran los soldados con la realeza, esta catedral se dividió en dos, la Iglesia Saint-Louis de Simbalides para los militares y la Iglesia del Domo para la Familia Real, siendo esta última en la que se encuentra el sarcófago con las cenizas de Napoleón. Galerías Lafayette. Las Galerías Lafayette Houseman son uno de los centros comerciales más famosos del mundo y otro de los lugares que visitar en París más bonitos. Con siete plantas distribuidas de forma circular, que parecen un teatro gracias a su enorme cúpula de colores, tiene además una azotea en la que disfrutar de una de las mejores vistas del centro de París gratis. En el interior de estilo Art Nouveau, puedes encontrar infinidad de marcas a precios razonables, una sección gourmet para comprar productos típicos franceses y una zona de restaurantes y cafés de buena calidad. Uno de los mejores momentos para visitarlo es en Navidad, momento en el que sus increíbles escaparates parecen cobrar vida y un gran árbol en el interior marca la diferencia sobre el resto de decoraciones navideñas de la ciudad. Ópera Garni de París. La Ópera Garni, un inmenso edificio de estilo neobarroco construido por orden de Napoleón en el siglo XIX, es otro de los lugares más bonitos que ver en París. El interior recargado, ofrece una imagen lujosa y ostentosa, llena de dorados, mosaicos y grandes lámparas y algunos de sus elementos más destacados son la gran escalera de mármol y la impresionante sala de espectáculos, decorada en rojos y dorados, que inspiró la obra, el fantasma de la ópera. Iglesia de la Madeleine. La Iglesia de la Madeleine, que recuerda por su arquitectura a los templos clásicos de la antigua Grecia, es otro de los lugares imprescindibles que ver en París. Rodeada de 52 columnas corintias de 20 metros de altura y levantada en honor de la gran armada francesa por orden de Napoleón, esta iglesia impresiona por su frontón con una escena del juicio final y por su espectacular interior en el que se guardan las reliquias de Santa María Magdalena. Pigal uno de los barrios que visitar en París. Un paseo durante la noche por el barrio de Pigal, situado a pies de la colina de Mbmartre, a lo largo del boulevard de Clichy, es otra de las cosas que hacer en París. Este barrio rojo salpicado de sexchaps y clubs eróticos tiene como gran atractivo varias discotecas de moda y sobre todo, el famoso Moline Rouge donde han actuado artistas de la talla de Edith Piaf, Lisa Minelli y Frank Sinatra. La defensa. Si dispones de más tiempo, puedes completar esta lista de lugares que visitar en París acercándote en metro a la Defens, el distrito financiero de la ciudad. Además de numerosos rascacielos y el enorme centro comercial Quatre Tens, merece la pena llegar hasta este punto alejado del centro para ver el gran arco de la Defensa de 110 metros de altura y subir en ascensor a su terraza para tener unas perspectivas únicas de París. Visitar el Museo de Orsay, situado en una antigua estación de tren construida para la Exposición Universal de 1900, es otra de las cosas que hacer en París más interesantes. Además de observar la arquitectura de este imponente edificio cubierto por una gran bóveda de cristal y acero que ilumina el interior con luz natural, y que todavía conserva el antiguo reloj de la estación, merece la pena dedicar tiempo en ver las obras maestras de grandes pintores como, El almuerzo sobre la hierba, de Mená, La noche estrella, y varios autorretratos de Van Gogh, Mujeres de Tahití, de Gauguin, Amapolas, de Monet, y Los jugadores de cartas, de Paul Césane, entre otras. Hola viajeros hoy te mostraré que ver en una de las ciudades más hermosas y llenas de historia del mundo, Florencia. La majestuosa Catedral de Santa María del Fiore. Y aquí, en el corazón de la ciudad, se erige la majestuosa Catedral de Santa María del Fiore, un símbolo imponente de la grandeza florentina. Pero antes de sumergirnos en la grandeza de la catedral, déjenme compartirles un dato fascinante. ¿Sabían que la construcción de esta magnífica catedral llevó más de 140 años en completarse? Mientras nos acercamos a la catedral, observamos la imponente cúpula diseñada por el genio renacentista Filippo Brunelleschi. Una hazaña arquitectónica que desafió los límites de la ingeniería de la época. Recomendación, antes de ingresar a la catedral, tómate un momento para explorar la piazza del Duomo, donde se encuentran la catedral, el Campenili y el Baptisterio. La armonía de estos tres edificios crea una vista impresionante, y cada uno tiene su propia historia fascinante. Al entrar en la catedral, se quedarán sin aliento ante la magnitud de sus frescos, vitrales y detalles arquitectónicos. No olvides mirar hacia arriba para apreciar la magnífica cúpula que se eleva sobre ti, una experiencia que te transportará en el tiempo. ¿Baptisterio de San Juan? Ahora, giremos la vista hacia el Baptisterio de San Juan, conocido por sus puertas de bronce, especialmente la Puerta del Paraíso. Imágenes detalladas de las puertas, cada panel cuenta una historia bíblica, y estas puertas han sido admiradas por artistas y pensadores a lo largo de los siglos. ¿Campanario de Giotto? Y no podemos olvidar el Campenili de Giotto, una torre campanario que ofrece vistas panorámicas de Florencia. Una extensión que vale la pena por las vistas impresionantes de la ciudad y sus alrededores. Pontevecchio y el río Arno. Ahora nos dirigimos a uno de los lugares más emblemáticos de Florencia, el hermoso Pontevecchio. Este puente, con su arquitectura medieval y sus tiendas pintorescas, es un testimonio vivo de la rica historia de la ciudad. ¿Sabías que el Pontevecchio es el único puente que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial en Florencia? Cuando los alemanes se retiraron de la ciudad, ordenaron la destrucción de todos los puentes, pero un oficial alemán desobedeció la orden, preservando así esta joya histórica. Un acto de valentía que ha dejado a Florencia con un tesoro invaluable. Mientras caminamos por el Pontevecchio, déjame destacarte las características únicas de este lugar. Las tiendas que alinean el puente son conocidas por vender joyas y artesanías, y cada una tiene su propia historia. Desde orfebres hasta joyeros, el Pontevecchio es un crisol de creatividad y artesanía. Y no olvides detenerte en el medio del puente para disfrutar de las impresionantes vistas del río Arno. El reflejo del atardecer sobre el agua, con las colinas toscanas en el horizonte, crea una escena que te dejará sin aliento. Si tienes tiempo, también puedes explorar las pasarelas que cruzan el río desde el Pontevecchio. Estos senderos ofrecen perspectivas únicas de la ciudad y son perfectas para tomar fotos memorables. Galería Uffizi y sus tesoros. Nos dirigimos ahora a un lugar que no puede faltar en tu itinerario florentino, la Galería Uffizi. Este icónico museo alberga una impresionante colección de arte que te transportará a través de los siglos de creatividad y genialidad. ¿Sabías que la palabra Uffizi significa oficinas en italiano? En sus inicios, este majestuoso edificio fue construido para albergar las oficinas gubernamentales de Florencia en el siglo XVI. Ahora, adentrémonos en el tesoro artístico que nos espera dentro. Desde la Venus de Botticelli hasta la anunciación de Leonardo da Vinci, cada sala de la Galería Uffizi es como un viaje en el tiempo a la cúspide del renacimiento italiano. No te pierdas la oportunidad de contemplar de cerca la primavera y el nacimiento de Venus de Botticelli. Estas obras maestras capturan la esencia misma del renacimiento y son verdaderas joyas que han resistido el paso del tiempo. Además de las pinturas, la Galería Uffizi también alberga una notable colección de esculturas, mapas y artefactos históricos. No olvides de suscribirte dejar un comentario y un like si te está gustando el vídeo. Plaza de la Señoría y la Estatua de David. Nos encontramos ahora en la impresionante Plaza de la Señoría, el corazón histórico y político de Florencia. Este lugar ha sido testigo de innumerables eventos a lo largo de los siglos. ¿Sabías que la Plaza de la Señoría es un auténtico museo al aire libre? Aquí, cada estatua y escultura cuenta una historia diferente. Desde la imponente fuente de Neptuno hasta la réplica del David de Miguel Ángel en la entrada de la Galería de la Academia, cada obra de arte tiene un propósito y una conexión única con la rica historia de la ciudad. Y hablando de David, aquí está la estrella de la plaza, la réplica de la famosa estatua de Miguel Ángel. Esta majestuosa escultura es una representación impresionante de la perfección humana y el poder artístico del Renacimiento. Pero, ¿sabías que esta réplica no siempre estuvo aquí? Originalmente, la estatua de David estaba ubicada exactamente donde estamos parados, en la Plaza de la Señoría. Sin embargo, debido a preocupaciones de preservación, se trasladó a la Galería de la Academia, donde puedes admirar la auténtica obra maestra de Miguel Ángel. Un cambio que ha permitido a más personas apreciar su belleza sin sacrificar su integridad. Jardines de Bóboli y Palacio Pitti. Ahora, dejamos atrás el bullicio de las plazas y nos sumergimos en un oasis de serenidad y belleza, los Jardines de Bóboli, que se extienden detrás del imponente Palacio Pitti. ¿Sabían que estos jardines fueron diseñados originalmente para Eleonora di Toledo, la esposa de Cosme y de Medici, en el siglo XVI? Imagina tener estos jardines como tu propio escape privado. Mientras paseamos por los senderos sombreados y entre las esculturas clásicas, es fácil de entender por qué los Jardines de Bóboli son un tesoro escondido en Florencia. Desde antiguas estatuas hasta elegantes fuentes, cada rincón cuenta una historia diferente. Y justo en el corazón de estos jardines se encuentra el majestuoso Palacio Pitti. Este palacio, que ha sido hogar de la familia Medici y más tarde de los Habsburgo Lorena, no solo es una obra maestra arquitectónica, sino que también alberga una impresionante colección de arte en la Galería Palatina. Si tienes tiempo, te sugerimos explorar la Galería Palatina dentro del Palacio Pitti. Aquí encontrarás obras maestras de artistas como Tiziano, Rafael y Rubens, creando una experiencia única que combina la belleza natural de los jardines con la riqueza cultural del palacio. Y no te vayas sin disfrutar de la vista panorámica de Florencia desde lo alto de los jardines. Iglesia de Santa Croce y el Panteón de Hombres Ilustres. Dirígete a la impresionante Iglesia de Santa Croce, que no solo es una maravilla arquitectónica, sino que también alberga las tumbas de personajes históricos como Galileo Galilei y Miguel Ángel. ¿Te imaginas estar rodeado de tanta grandeza? Mercado Centrale y la deliciosa gastronomía florentina. No puedes dejar a Florencia sin probar su deliciosa gastronomía. Haz una parada en el Mercado Centrale, donde los sabores toscanos te esperan. Y aquí va un dato sabroso, la bistec a la fiorentina, un suculento filete a la parrilla, es una verdadera joya culinaria que debes probar. La Biblioteca Laurentiana y la Capilla de los Medici. Sumérgete en la rica historia de la ciudad explorando la Biblioteca Laurentiana y la Capilla de los Medici. Aquí encontrarás manuscritos antiguos y tumbas ornamentadas, testigos silenciosos de la grandeza de la familia Medici. Galería de la Academia, uno de los museos que visitar en Florencia. Otro de los lugares que ver en Florencia imprescindibles es la Galería de la Academia que guarda la escultura más famosa del mundo, el David, la obra maestra de Miguel Ángel. Además de esta estatua de mármol blanco, de David antes de la lucha con Goliath, te recomendamos detenerte unos minutos delante de varias obras inacabadas de Miguel Ángel, como Los cuatro prisioneros. Para evitar las largas colas que se forman en la entrada, del segundo museo más visitado de Florencia, puedes reservar esta visita con un experto guía en español o coger este ticket de entrada rápida. Piazale Michelangelo. Subir antes del atardecer, andando con las líneas de autobús 12 y 13, desde el centro hasta la Piazale Michelangelo es otra de las mejores cosas que ver y hacer en Florencia. Desde esta plaza tendrás las mejores vistas panorámicas de Florencia, además de poder disfrutar de un ambiente único y una puesta de sol que te dejará sin palabras. Ten en cuenta que, si quieres tomar buenas fotos, sin contraluz, es mejor que subas al mediodía. Estos lugares son solo la punta del iceberg en esta joya toscana. Hola a todos los amantes de los viajes. Hoy nos embarcaremos en una emocionante aventura por la hermosa ciudad de Sevilla, en el sur de España. Preparados para descubrir los cinco lugares que no pueden perderse. Vamos allá. La Giralda y la Catedral de Sevilla. Comenzamos nuestra exploración por Sevilla con un icono imponente que no pasa desapercibido, la Giralda y la Catedral. Esta Catedral Gótica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una obra maestra arquitectónica que fusiona estilos a lo largo de los siglos. Al adentrarnos, quedamos maravillados por la magnitud de la nave central y la intrincada red de capillas. La Catedral alberga la tumba de Cristóbal Colón. Pero la visita no estaría completa sin subir a lo más alto de la Giralda, el antiguo minarete de la mezquita que existió en este lugar. Ascenderemos por una rampa en espiral que evoca la época almohade, y desde la cima, las vistas panorámicas de Sevilla son simplemente impresionantes. El Alcázar de Sevilla. Nuestra siguiente parada es el Alcázar de Sevilla, un palacio real lleno de historia y belleza. Este palacio real, con sus raíces que se remontan a la Alta Edad Media, es un testamento viviente de la rica herencia cultural de la ciudad. Al cruzar la puerta, nos encontramos con una amalgama de estilos arquitectónicos que van desde el islámico hasta el gótico y el renacentista. Los intrincados detalles en cada rincón, los azulejos brillantes y los patios llenos de vegetación nos transportan a otra época. Pero la verdadera joya del Alcázar se revela en sus jardines. Pasearemos por exuberantes jardines que parecen salidos de un cuento de hadas. Las fuentes danzantes, los naranjos perfumados y los senderos sombreados nos invitan a explorar cada rincón de este oasis histórico. 3. Plaza de España. Nuestra siguiente parada nos lleva a un lugar que fusiona la grandeza arquitectónica con el espíritu de Sevilla. Estamos en la famosa Plaza de España, una obra maestra construida para la Exposición Iberoamericana de 1929. Lo primero que notamos al llegar es su espectacular semicírculo, flanqueado por un canal que representa el abrazo de España a sus antiguas colonias. Los detalles arquitectónicos de ladrillo visto, cerámica y azulejos nos dejan sin aliento. Cada provincia de España está representada en bancos decorados con mosaicos coloridos, creando un mosaico visual que rinde homenaje a la diversidad del país. A medida que el sol se pone, la plaza de España se ilumina con una luz cálida y mágica. Los visitantes disfrutan de la atmósfera tranquila y contemplativa. Este es un lugar que se transforma a lo largo del día, cada momento revela una nueva faceta de su belleza. 4. Metropol para sol conocido como, las setas. Esta estructura moderna ofrece una perspectiva única de Sevilla. Subiremos a la cima para disfrutar de una vista impresionante de la ciudad mientras aprendemos sobre este fascinante proyecto arquitectónico. 5. Torre del Oro y el río Guadalquivir. Nuestra última parada nos lleva a un lugar emblemático que ha custodiado las aguas del río Guadalquivir durante siglos, la Torre del Oro. Esta torre de origen almohade, construida en el siglo XIII, ha sido testigo de innumerables momentos históricos y es un símbolo indiscutible de la ciudad. La Torre del Oro debe su nombre a la leyenda de que en su momento albergó una gran cantidad de oro. Hoy en día, es un fascinante museo naval que nos sumerge en la historia marítima de Sevilla. Desde lo alto, las vistas panorámicas del río Guadalquivir y la ciudad son simplemente impresionantes. Descendemos por la torre y nos dirigimos hacia el río Guadalquivir, el segundo río más largo de la península ibérica. A lo largo de sus orillas, encontramos una animada vida fluvial, con barcos que navegan, paseos ribereños y encantadores restaurantes con vistas al agua. Cruzamos el Puente de Isabel II, también conocido como Puente de Triana, disfrutando de las vistas panorámicas del río y la ciudad desde esta estructura icónica. Cada paso revela la belleza única que ofrece el río Guadalquivir, un testigo silencioso de la historia y la evolución de Sevilla. Y ahí lo tienen amigos. Los cinco lugares que no pueden perderse en Sevilla. Esta ciudad tiene tanto que ofrecer, desde su rica historia hasta su vibrante vida moderna. Hola. Hoy vamos a explorar una de las ciudades más y vibrantes del mundo. Que ver en Londres. Si estás planeando un viaje a esta increíble ciudad, quédate con nosotros, porque te mostraremos los lugares imprescindibles que no te puedes perder. Comenzamos nuestro recorrido en uno de los puntos más emblemáticos de Londres, el Big Ben y el Palacio de Westminster. Este es el centro de la política británica y un verdadero símbolo de la ciudad. El Big Ben, aunque muchos piensan que se refiere al reloj, en realidad es el nombre de la campana grande dentro de la Torre Elizabeth. Esta torre, que anteriormente se llamaba Torre del Reloj, fue renombrada en 2012 en honor al jubileo de diamante de la reina Isabel II. La torre mide 96 metros de altura y cada uno de los cuatro diales del reloj tiene 7 metros de diámetro. Las manecillas del reloj están hechas de hierro forjado, mientras que los números están hechos de vidrio opalino. Palacio de Westminster Una de las mejores vistas del Palacio de Westminster es desde el otro lado del río Támesis. Este es un lugar perfecto para tomar fotografías, especialmente al atardecer, cuando el edificio se ilumina de manera espectacular. El Palacio de Westminster no es sólo la sede del Parlamento del Reino Unido, sino también una obra maestra de la arquitectura. Su historia se remonta al siglo XI, aunque gran parte del edificio actual fue reconstruido en el siglo XIX después de un devastador incendio en 1834. Dentro del Palacio, el Salón de Westminster es uno de los espacios más antiguos y emblemáticos. Este salón ha sido testigo de eventos históricos, como los juicios de figuras notables y discursos de monarcas. La arquitectura gótica victoriana del Palacio es impresionante, con detalles intrincados en cada rincón. Los visitantes pueden hacer un recorrido por el edificio, explorando lugares como la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Al caer la noche, el Palacio de Westminster y el Big Ben se iluminan, creando una vista mágica a lo largo del río Támesis. Es un espectáculo que no te puedes perder. Torre de Londres. Continuamos nuestra visita hacia el este, donde se encuentra la histórica Torre de Londres, uno de los castillos más emblemáticos y mejor conservados del mundo. Fundada en 1066 por Guillermo el Conquistador, la Torre de Londres ha desempeñado múltiples roles a lo largo de los siglos, fortaleza, palacio real, prisión, armería y hasta zoológico. En el centro del complejo se encuentra la Torre Blanca, el edificio original y más antiguo, que data del siglo XI. Es un imponente ejemplo de arquitectura normanda y albergaba las habitaciones reales. Una de las atracciones más fascinantes de la Torre de Londres es la exposición de las joyas de la corona. Aquí puedes admirar la corona imperial del Estado y otros símbolos de la monarquía británica que aún se utilizan en ceremonias oficiales. Estas joyas no sólo son impresionantes por su belleza y valor, sino también por su significado histórico. Cada pieza cuenta una parte de la historia de la realeza británica. Una de las leyendas más curiosas de la Torre es la de los cuervos. Se dice que si los cuervos abandonan la Torre, el reino caerá. Por eso, siempre hay al menos seis cuervos residiendo aquí, cuidados por el Raven Master. Puente de la Torre. A pocos pasos de la Torre de Londres encontramos otro de los símbolos más reconocibles de Londres, el Puente de la Torre. Este puente levadizo, inaugurado en 1894, es una maravilla de la ingeniería victoriana. El Puente de la Torre combina elementos de un puente colgante y un puente basculante. Las torres neogóticas que lo adornan están diseñadas para armonizar con la cercana Torre de Londres. Uno de los momentos más impresionantes para visitar el Puente de la Torre es cuando se levanta para permitir el paso de barcos. Esto sucede varias veces al día y es un espectáculo que no te puedes perder. Desde el puente tienes una vista fantástica del río Támesis y el paisaje urbano de Londres. Es un lugar perfecto para tomar fotografías y disfrutar del panorama. No olvides visitar las pasarelas superiores del puente donde puedes caminar por encima del tráfico y el río. Estas pasarelas ofrecen una vista única y están equipadas con paneles de vidrio para una experiencia aún más emocionante. British Museum. Londres es un paraíso para los amantes de la cultura y los museos y no hay mejor lugar para comenzar que el British Museum. Este museo, fundado en 1753, alberga una de las colecciones más grandes y completas del mundo. Al entrar, serás recibido por el majestuoso Granatrio de la reina Isabel II, el espacio cubierto más grande de Europa. Este impresionante techo de vidrio y acero inunda el Museo de Luz Natural. Uno de los artículos más famosos del British Museum es la Piedra de Rosetta. Descubierta en 1799, esta piedra fue clave para descifrar los jeroglíficos egipcios abriendo una ventana al mundo antiguo. Las galerías egipcias del museo son imperdibles, con una impresionante colección de momias, sarcófagos y artefactos que datan de miles de años. Es una oportunidad única para adentrarse en la civilización del Antiguo Egipto. Otra colección destacada es la de los mármoles de Elgin, también conocidos como los mármoles del Partenón. Estas esculturas, originarias del Partenón de Atenas, son objeto de admiración y controversia. El British Museum es un tesoro de historia y cultura mundial, con más de ocho millones de objetos que narran la historia de la humanidad. Puedes pasar días explorándolo y aún no verlo todo. El Palacio de Buckingham. El Palacio de Buckingham es la residencia oficial de la reina Isabel II y uno de los lugares más emblemáticos de Londres y el Reino Unido. Ha sido escenario de numerosos eventos históricos y sigue siendo un símbolo central de la monarquía británica. Uno de los espectáculos más destacados y populares en Londres es el cambio de guardia, que se lleva a cabo frente al Palacio. Aunque suele congregar a una multitud de turistas, lo que puede dificultar la visibilidad es una experiencia imperdible. El cambio de guardia se realiza diariamente a las once horas de mayo a julio y en el resto de los meses, cada dos días. Si deseas explorar las magníficas salas del Palacio de Buckingham, es importante reservar con antelación. Las visitas están permitidas únicamente desde el 23 de julio hasta el 2 de octubre, en horario de 9 y cuarto a 19.45. Planificar con tiempo te permitirá disfrutar de una de las experiencias más exclusivas y fascinantes que Londres tiene para ofrecer. Catedral de San Pablo. La Catedral de San Pablo asombra por su imponente cúpula y sus 111 metros de altura, lo que la convierte en una de las catedrales más grandes del mundo. Este es, sin duda, uno de los sitios más imprescindibles que visitar en Londres. En su interior, con forma de cruz y adornado con hermosos frescos, se han celebrado eventos históricos como el funeral de Winston Churchill, el 80 cumpleaños de la reina Isabel II y la boda del príncipe Carlos con Diana de Gales. Además de explorar su impresionante interior, puedes subir a la cúpula para disfrutar de unas vistas espectaculares del centro de Londres. También puedes descender a la cripta, donde descansan figuras históricas como el almirante Nelson y el duque de Wellington. Ambas experiencias son algunas de las mejores cosas que hacer en Londres. Piccadilly Circus es una icónica plaza que sirve como intersección de varias calles importantes y es uno de los puntos de encuentro más famosos tanto para locales como para turistas en Londres. Esta animada plaza es conocida por sus gigantescas pantallas de vídeo, luminosos anuncios de neón y la emblemática fuente coronada por la escultura de Eros. Una de las experiencias más recomendables en Londres es sentarse en las escaleras de la fuente y disfrutar del vibrante ambiente o deleitarse con una actuación en vivo de algún talentoso músico callejero. Además, en esta área, junto a la encantadora Leicester Square y la avenida Shaftesbury, se encuentran varios de los teatros más prestigiosos de Londres, ofreciendo una rica vida cultural y entretenimiento. Hyde Park. Una de las mejores actividades gratuitas en Londres es disfrutar de un paseo o practicar deporte en sus numerosos y bien cuidados parques, entre los que destaca Hyde Park, el más antiguo de la ciudad y nuestro preferido. Además de recorrer sus senderos y relajarte en su impecable césped, Hyde Park ofrece una variedad de puntos de interés. Puedes visitar los pintorescos lagos Serpentine y Round Pond, admirar monumentos como el Memorial a la Princesa Diana y el Albert Memorial y disfrutar de la encantadora estatua de Peter Pan. No te pierdas los hermosos jardines como el Jardín de Rosas y los Jardines Italianos, que definitivamente también merecen una visita. Abadía de Westminster. La Abadía de Westminster, declarada Patrimonio de la Humanidad, es el templo religioso más antiguo y emblemático que puedes visitar en Londres. Desde el año 1066, este majestuoso edificio ha sido el escenario de casi todas las ceremonias de coronación de los monarcas ingleses, bodas reales, como la de los actuales príncipes, y funerales de figuras destacadas, como el de la princesa Diana de Gales. En su hermoso interior de estilo gótico, donde lamentablemente no se permiten tomar fotografías, encontrarás las tumbas de reyes y personajes ilustres que marcaron la historia, como David Livingstone, Isaac Newton, Charles Dickens, Laurence Olivier y Charles Darwin. Además, podrás explorar rincones impresionantes como la Lady Chapel, los claustros, el Rincón de los Poetas, la Sala Capitular, el Altar Mayor y el Trono de San Eduardo. Y así concluye nuestro recorrido por algunos de los lugares más icónicos y fascinantes de Londres. Hola a todos los viajeros. Hoy te mostraremos qué ver y hacer en Lisboa, la capital de Portugal. Prepárense para descubrir 10 lugares que debes visitar en Lisboa. Comencemos. 1. Torre de Belén. La icónica Torre de Belén, un testimonio de la época dorada de los descubrimientos portugueses. Construida en el siglo XVI, esta imponente fortificación se erige majestuosamente en la desembocadura del río Tajo. La arquitectura manuelina, con sus intrincados detalles ornamentales, hace que la Torre de Belén sea verdaderamente única. Cada piedra cuenta una historia de la exploración marítima y el patrimonio de Portugal. Al adentrarnos en su interior, descubrimos las distintas salas y pasadizos que una vez sirvieron como punto estratégico de defensa. Desde las ventanas, las vistas panorámicas de Lisboa y el río Tajo son simplemente impresionantes. La Torre de Belén es mucho más que una estructura histórica. Es un símbolo de la valentía y determinación de los exploradores portugueses que partieron en busca de nuevas tierras. 2. Monasterio de los Jerónimos. Nos dirigimos ahora hacia una joya arquitectónica que ha resistido el paso del tiempo con elegancia, el Monasterio de los Jerónimos. Este majestuoso monumento, ubicado en el barrio de Belén, es un testimonio de la rica historia y la exquisita arquitectura portuguesa. Construido en el siglo XVI, el Monasterio de los Jerónimos, es un magnífico ejemplo del estilo manuelino, caracterizado por intrincados detalles ornamentales y una fusión de elementos góticos y renacentistas. Al pasear por el claustro de los Jerónimos, quedamos maravillados por la delicadeza de los arcos y la serenidad que emana de cada piedra. Este lugar es un remanso de paz, donde los visitantes pueden sumergirse en la historia mientras disfrutan de la belleza arquitectónica. La iglesia de Santa María de Belén, parte integrante del monasterio, alberga las tumbas de ilustres personajes de la historia portuguesa como Vasco da Gama. La grandiosidad de sus columnas y bóvedas deja una impresión duradera en aquellos que la visitan. 3. Plaza del Comercio. Nos dirigimos ahora hacia el corazón de Lisboa, donde la historia, la cultura y la vida local convergen de manera espectacular. Bienvenidos a la Plaza del Comercio. Esta emblemática plaza, también conocida como Terreiro do Paso, es un lugar lleno de encanto y vitalidad. En el centro de la plaza se alza majestuosa la estatua ecuestre del rey José Prínxinaceno, rodeada por una amplia explanada que invita a los visitantes a pasear y disfrutar de la atmósfera animada. Lo que hace que la Plaza del Comercio sea aún más impresionante es su arquitectura monumental, especialmente el imponente Arco de la Rúa Augusta, que sirve como entrada principal a La Baixa, el distrito comercial de Lisboa. Los encantadores cafés y restaurantes que bordean la plaza son el lugar perfecto para degustar la deliciosa gastronomía portuguesa mientras se disfruta de las vistas al río Tajo. Oh, barrio de Alfama. Cambiamos de escenario y nos adentramos en uno de los barrios más auténticos y encantadores de Lisboa. Bienvenidos al barrio de Alfama. Este laberinto de callejones empedrados y coloridas fachadas respira historia y tradición. Alfama es conocido por su arquitectura pintoresca, con edificios estrechos y altos que se entrelazan, creando una atmósfera única y pintoresca. Los balcones adornados con flores y la ropa tendida entre las ventanas añaden un toque auténtico a este barrio. La imponente Catedral de Lisboa, también conocida como la Sé, se eleva sobre Alfama. Su mezcla de estilos arquitectónicos cuenta historias de varios periodos, desde el medieval hasta el barroco, ofreciendo una experiencia visual y cultural única. Mientras exploran Alfama, encontrarán artistas callejeros que llenan las estrechas calles con música fado, la expresión musical más auténtica de Portugal. Además, las tiendas locales ofrecen artesanías y productos únicos que reflejan la creatividad de la comunidad. 5. Castillo de San Jorge. Nuestra siguiente parada nos lleva a las alturas de Lisboa, donde la historia cobra vida entre las piedras antiguas. Bienvenidos al Castillo de San Jorge. Situado en lo alto de una colina, este castillo medieval ofrece no sólo una lección de historia, sino también vistas espectaculares de la ciudad, de la... Las imponentes murallas y torres del Castillo de San Jorge cuentan la historia de siglos pasados. Construido en el siglo Funtze por los Moros, luego reconquistado por los cristianos, este castillo ha sido testigo de eventos cruciales en la historia de Portugal. Al adentrarse en los patios internos y jardines del castillo, los visitantes pueden explorar ruinas históricas y disfrutar de la serenidad del entorno. Los pavos reales que deambulan por los terrenos añaden un toque de encanto a la experiencia. Pero lo que hace que el Castillo de San Jorge sea verdaderamente especial son las vistas panorámicas que ofrece de Lisboa y el río Tajo. Desde aquí arriba, la ciudad se despliega ante nosotros en todo su esplendor, creando un escenario impresionante. 6. Elevador de Santa Justa. Nos desplazamos ahora por la ciudad de una manera única y emocionante, ascendiendo hacia las alturas de Lisboa a través del impresionante elevador de Santa Justa. Esta estructura metálica es una obra maestra de la ingeniería que conecta los barrios Baixa y Barrio Alto. Diseñado por el ingeniero Raúl Mesnier-Yuponsar, el elevador de Santa Justa es una maravilla arquitectónica que combina elementos góticos y neomudéjares. Sus intrincados detalles y diseño elegante lo convierten en una atracción única en Lisboa. Subir en el elevador de Santa Justa no es sólo un medio de transporte, es toda una experiencia. Desde la parte superior se obtienen vistas panorámicas espectaculares de la ciudad, con el Castillo de San Jorge y el río Tajo dominando el horizonte. En la cima del elevador hay una pequeña cafetería donde los visitantes pueden relajarse, disfrutar de un café y absorber la atmósfera única que ofrece este mirador elevado. 7. Parque de las Naciones. Nos dirigimos ahora hacia una parte más moderna y contemporánea de Lisboa. Bienvenidos al Parque de las Naciones. Este distrito, construido para la Expo 98, es un testimonio de la arquitectura vanguardista y el desarrollo urbano sostenible. El Parque de las Naciones es hogar de algunas de las estructuras arquitectónicas más sorprendentes de Lisboa. Desde el futurista pabellón de Portugal hasta la imponente Torre Vasco da Gama, cada edificio cuenta su propia historia de innovación y diseño. Aunque es moderno, el Parque de las Naciones no carece de espacios verdes. Sus parques y jardines ofrecen un respiro tranquilo, con senderos para pasear y áreas para relajarse mientras se disfruta de las vistas al río Tajo. Uno de los puntos destacados del Parque de las Naciones es el Oceanario de Lisboa, uno de los acuarios más grandes y diversos del mundo. Aquí pueden sumergirse en el fascinante mundo marino y explorar hábitats submarinos de todo el planeta. La Torre Vasco da Gama y el Puente Vasco da Gama son otras dos maravillas arquitectónicas que definen la silueta del Parque de las Naciones. Estas estructuras ofrecen vistas panorámicas impresionantes de la ciudad y el río. 8. Rúa Augusta y su Arco. La calle que va desde la Plaza de Rocio hasta la Plaza del Comercio es la conocida como Rúa Augusta, posiblemente la calle más famosa que ver en Lisboa, donde encontraréis un gran ambiente de restaurantes y cafeterías. 9. Un paseo en el tranvía 28 por la ciudad. Otro clásico que hacer en Lisboa es subirse al tranvía Nendigri 28 y seguir todo su recorrido desde Martin Moritz, donde os recomiendo subir entre las 9 o'clock, to 10 o'clock e IR, disfrutando del camino que sigue por la Basílica da Estrela y termina en el famoso mirador Portado Sol. La experiencia merece muchísimo la pena ya que recorre zonas muy bonitas de Lisboa. Eso sí, tened cuidado con los carteristas. Con la tarjeta Lisboa Card tenéis incluido el recorrido. 10. Visitar el Monumento a los Descubrimientos. El conocido como Monumento a los Descubrimientos, de 52 metros de altura y forma de carabela, se hizo en los años 60 para conmemorar los 500 años de los descubrimientos portugueses y desde entonces es otra de las cosas importantes que ver en Lisboa, cuya visita podéis combinarla con la Torre de Belén, el Monasterio de los Jerónimos y así concluye nuestro viaje por los 10 lugares imprescindibles que deben visitar en Lisboa. No olvides suscribirte para más aventuras. Si te ha gustado deja un like y un comentario. Hasta la próxima viajeros.